Bueno, acá estoy en la empresa donde se produce, se producía la Gaseosa Interlagos. Acá están las máquinas totalmente paradas, esperando a que se vuelva a producir, a que se ponga en marcha, para que se pueda conectar la luz, el gas porque lo cortaron. Acá se hacía la Gaseosa que llegaba a la mesa de muchos de nosotros. Es gigante esto. ¿Cuántas, cuántas máquinas paradas esperando a ponerse en funcionamiento? Trabajadores que hoy no pueden estar laburando. Trabajadores que hoy no pueden entrar en todo el mundo. ¿Cuántas máquinas paradas? ¿Verdad? ¿Verdad, y qué se está pasando? ¿Cuántas máquinas paradas? ¿Cuántas máquinas paradas? ¿Cuántas máquinas paradas? ¿Verdad? Gracias por ver el video.